Muy buenardas Muy buenardas Sigo siendo fan de ese saludo Gente, por fin, pero por fin Tengo código de creador Mi código de creador es ROBLAYS Así que, úsenlo en la tienda A todo haganlo, ves no, mándenme por redes sociales Por Instagram, por Twitter, por todos lados Que están usando mi código Y yo los voy a ver, y les voy a dar like, y les voy a besar la frente Gente, este video que están viendo Si les parece raro Lo estoy subiendo un poco más tarde Desde que ya salió la temporada 8 Porque tenían que ver ustedes primero El video de la bañera, y como quería subir Primero el video de la bañera, este Va a tener que esperar un poco Así que, que no les extrañe que estén viendo este video Cuando ya pasaron como 2 o 3 días Desde que salió la actualización, la temporada 8 Que es lo que sube a reaccionar en este momento Por si viven en una burbuja, pueden descargar El Fortnite abajo, se lo dejo en la descripción Y muchísimas gracias a mis amigos de Epic Games Por patrocinar este videazo Iba a reaccionar con Tiago Pero Tiago me traicionó Y creo que ayer se quedó Toda la noche despierto Y vio la temporada Y yo iba a hacer una reacción con Tiago A la temporada como mayormente hago Así que nada, tendré que reaccionar solo Y ver que onda con esta temporada 8 Y tratar de sacarme una buena partida Y nada, como pueden ver Acá está actualizando el Fortnite Ya va el 11% Son 2, casi 3 GB De actualización Así que se va a actualizar bastante rápido O sea, estoy comiendo porque recién me levanté Son como las 10 y 56 La actualización ya salió hace como 4 horas Fíjense que acá hay un montón de cajas Todas estas cajas es porque hoy es el último día O sea, es el último día en el que yo voy a estar en este lugar O sea, ya después de acá No van a ver más videos de esto O sea, van a ver el video de la bañera Y el video este de Fortnite reaccionando a la temporada En estas paredes En estas paredes Pero ya después no van a ver más estas paredes Si, esa es la danza para que el Fortnite se actualice más rápido, boludo Por fin, gente, ya está listo para iniciar Me voy a iniciar porque ya no quiero esperar más Oh Quiero relajarme la raja esta vez Y no estar tan exaltado y tan wow como siempre estoy Pero es que ahora como hace mucho que no juego Fortnite Y básicamente lo dejé Ahora estoy volviendo Y cuando me muda a mi nuevo lugar Voy a volver a jugar Fortnite más seguido Y hacer los directos y todo Voy a hacerlo con calma y con delicacia ¿Por qué esto no se cambió? ¿Por qué sigue esto de la temporada de hielo? ¿Verdad que me lo están tirando la cara y no me dejan ni siquiera recalcular lo que está pasando? Acá está el pase de batalla, gente No voy a andar con vueltas Sí, obviamente va a ser un pirata que va a evolucionar Evoluciona hasta el 11, boludo Ese también, uno de 10 No entiendo nada O sea, se está convirtiendo en una medusa Va, en cualquier momento va a salir volando No, eso está el Picardo, eh No, el 9 de 10 ¡Dios! A ver, un Picardo Que básicamente no me gusta Si alguno de ustedes les gusta Bienvenidos sean A una de la Delta Que es más de lo mismo ¿What? ¡Ah, amigo! Me pegó el bostezo, boludo Literalmente me pegó el bostezo Bueno, un camuflaje que está bastante bien Me gusta La peor skin de Fortnite Con diferencia Hola Una pantalla de carga Perfecto Un zorro en la espalda Otro pico que es más de lo mismo Parece que tenemos el martillo de Thor Más que un pico Me encanta Me había salteado de esta vaquera Bueno, que en realidad no es una vaquera Es una pirata Que está bastante, bastante bien Oh, esta está buena Pero me gusta como para, no sé Dota League of Legends Pero para Fortnite Ah, otro camuflaje Que no está mal Pero no me gusta ¿Dónde mierda estoy? Yo en la vida soy ese pulpo, boludo ¡Ay, Dante! Oh, este Admito que este está bueno, eh Admito que este está bueno Me gusta Tiene su facha Me vas a aclarar a Naruto Por la vincha Está buenardo Me pondría a hacerlo Sinceramente Pero no tengo un aro acá Para ponerme a bailar Como ella Pero parece más Una temporada egipcia Que pirata Bueno, no sé Y acá está la La última skin Que se llama Lujo Y de lujo No tiene un sorete Pero bueno No está mal No está mal O sea Es la típica Seguramente Es la típica skin Que te cruces Y te pega un pumpazo En la cabeza De 430 Estoy buscando mi suerte En Fortnite Voy a presentar A un invitado especial Que no es Tiago Porque iba a reaccionar A esta temporada Con Tiago Pero Tiago Me traicionó Y se quedó despierto Toda la noche Para ver la temporada 8 Así que estamos acá Con Ruslay Cri, cri Cri, cri Hola Familia Siempre decía lo mismo Aparte con Kira No hablaba con nadie ¿Estás para jugar Un dúo? ¿Qué es eso Que se está escuchando Como si fuera una pala Que se está escuchando así? Están avanzando En la construcción Sí Como están avanzando En mi lugar Donde yo me voy a mudar Próximamente Van a estar escuchando Quizás a veces En el micrófono de Ruslay Que están construyendo Un barco pirata Decía que no están Laburando con la moladora Y eso Porque si no se escucharía El Sí, sí, sí No se podría Directamente ni hablar Así que Si escuchan Que están construyendo Un barco pirata Es porque están Haciendo eso Con el taladro Con el pico Un barco Estaban de temporada Los chabones Mal ¿Te imaginas Que tu casa Tenía forma de barco? Sí Maldito Ricardo Pueden ir a la tienda Pueden ir a la tienda De objetos Y apoyar a un creador Ahora yo tengo El código de Thiago Pero mi código es Robles Lo ponen en la tienda Le dan a aceptar Y toda la vaina Así que Vamos a dar A la primera partida Uh, de rúcula Ah, sí van de ruta Pero yo no tengo esa skin Ah, 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 ah ¿Te va a ganar Que se ríe así el pirata? Vos tenés unas alas Que están más duplas Que fideos crudos Vamos al nubor, ¿no? Quiero caer en el centro De esas masa Ok Para ver que hay ahí O si no De última frenamos Y vamos acá O no sé A la city esa Y después vamos para el volcán Bueno, no le de Vamos a esa city Y para el volcán Como que van a venir Un par de personas Probablemente Pero mejor igual Mmm En el volcán Hay un lugar para lutear Pero voy a ir Uy, hay un cofre En el centro del volcán Boludo Y yo sería el primero Pero tengo que pasar de largo Bueno, no está mal Esta ciudad Pero parece como Un aterrizaje afortunado Modificado O algo así Guarda que yo no caí ahí ¿Por qué no viniste acá? Ah, al final Vos fuiste al volcán Y yo no Cabeza de detergente Dale, cháquil Hasta le hicieron a papásito La mejor escopeta del juego La tengo yo en ese momento Eh, che Me vas a acordar a Crash esto No sé por qué Crash Wandicoot Mal Uh, buenas Bendita Ey, acá tenés una pampa azul Si igual la querés usar No sé Tengo para darte el judito Ah, ya te tomaste un sorbete Se me haría innecesario Tener que aprenderme este lugar Porque creo que nunca caeré acá Tipo, de la única manera Que podría caer acá Es en algún torneo O en algo competitivo Que sé que tengo que aguantar la partida Pero si no, no Uh Un escudo mediano De rúcula ¿Te imaginas que pongan Trampas automáticas? Tipo, que Hayan trampas en ciertos lugares Pero trampas ya puestas Por el mismo juego Porque ¿No te suena como que en este lugar Pueden haber trampas O cosas así? Mal Sos muy inteligente Soy re inteligente, boludo Me tendrán que adquirir Para modificar Para diseñar Para diseñar el juego Me encantan las fogatas Yo me llamaba fogata antes Tipo, del 2003 Me llamaba fogata Y después me lo cambié a Robles Pero un niño era fogata Yo me llamaba 3 ¿3? Bueno, vamos al volcán Boludo, se cerró para nosotros Todavía no me acostumbro al Corre Pero está bueno O sea, está bueno Que Fortnite daba Esos tipos de cambios Porque es como que Te hace sentir nuevo Como que si fuera Que el juego fuese nuevo Claro ¡No! Uy, casi me rompo las piernas Como al principio de la partida Corre Todo es lobo Eh, quedan 37 personas Uy, suena distinto la M16 Están allá, mirá ¿Qué, qué, una? Una, una la lleva Una la lleva Ahora te voy a cargar el sniper Voy a tratar de matar al... Ah, lo están bombardeando al otro lado Nada, suena distinta, boludo Voy a usar el... El coso este de humo De vapor Le pegué una a ese Que te estaba corriendo a vos Ahora te ayudo, espérate Ahí voy para allá ¡Vamos, Matrullers! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡No! ¡Conciendas! Uy, estás en coma Fue fuerte ¡GOS! ¡Epicardo! Los maté a los dos con la mirada ¿Lo vieron? Ahí tenés un bidón para tirarte Un bidonazo O sea, vos estabas mirando Como a mí me estaban por matar Vení por acá Subimos desde el vapor ¡Las olas y el viento! ¡Uy! Usaron el volcán Ah, lo que está en el medio del volcán Te eleva como acá Como los cosos ¿Viste? Claro Wow Cambiaron hasta el coso De la misión Sí, se cambiaron Un montón de cosas Lo de la misión Es lo que menos me importa Pero Parece que morís acá, boludo Pareciera Pero Salís volando Como en la temporada 6 o 5 No me acuerdo Cual era el tornado Vení acá, vení acá Mirá, acá se están peleando Duos Come on, baby Come on Dale que los quiero Recagar a trompada Yo también los quiero Recagar a bife Guarda que te Estás agarrado De una escalera O sea Igual ahí te Se tiró No le tengo una bala, boludo Dios Casi le pegó el tabalarda No tengo Baja, baja Baja por donde yo hice No tenía Cosa ¿Cómo se llama esto? Trampolín Pero bueno Ya fue Dale que se están dando Vamos 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 Se están dando acá atrás De rústula Ya Está hecho mierda Está hecho mierda Tenemos gente arriba Tenemos gente arriba Nosotros ¿Arriba la montaña? Sí Vamos a subir de nuevo Y tenemos gente en 165 Que se la voy a intentar pegar Están con globos Vení, vení Vamos a usar el trampolín Vamos a correrlos Vení el trampolín Rúselo Allá hay más gente De la montaña Mirá Ya los vi Ya sé que están ahí Ok, voy a subir yo Estoy subiendo a la montaña ¿Cómo subiste? Subiendo Terra Ah, con los lanzadores Claro, pues claro Tío Pues claro Tío Me voy Me voy Me voy Te están subiendo Con bazooka Si lo veo de acá Ya le meto un riflazo En la cara No, te la puedo creer Que me haya caído Una Te lo dije Te lo dije Que le iba a dar un riflazo En todas las dientes Ok, me acaba de romper El oído Más o menos Hay gente arriba Uy, casi me la pega Hay más gente allá Agarrate el sorbete ese Bueno, yo me agarro el bazooka Bueno, vamos arriba a la montaña Vamos Vamos a subir con este Vamos a subir con este viento Que está ahí Aunque no sé si llegamos a ese ¡Uh, mira! Acá hay una grieta Hay una puerta Mira, se puede meter ahí abajo ¿Qué onda? ¿Te metiste? Me re bugué No, amigo ¿Qué es esto? Bueno, ahora sí Vení, vení, vení Acá hay uno, acá hay uno Seguime Quien dice uno dice ocho Porque son escuadrones Le caigo Yo también le caí en la antena Ah, bueno, no le caí tanto A la antena Está campeando el cabeza Chau, se murió Tengo trampolín ¿Vamos a buscar a alguien? Ponelo acá Llega bastante lejos El vapor ese Ya lo vi, ya lo vi Acá están Voy Estoy shending Están acá abajo Acá están Perdóname bro Pero Creo que no me estoy matando Creo que no estoy matando a nadie Lo bueno es que no me estoy Empezando para ganar Quedan dos No hay otra lanzadera Tengo otra lanzadera Tengo otra lanzadera Ponelo acá Por acá tiene que estar Sí o sí Allá están, allá están Allá están En 240 Bien endallada del volcán Uy, me dispararon Ah, mal Estoy acá Se la puse Ah, pará, cuidado Porque esto no está en zona Boluda Ay, casi se la pongo Le pegué Le saqué 60 de escudo Acá Ese está prácticamente muerto Lo que había tirado uno Lo que había tirado Uno muerto Le rusheo al otro Déjamelo a mí Matale Matale 10 kills Aunque fue una mierda Porque 10 kills es poco Mal, pero yo maté 3, boludo No maté a nadie Bueno Victoria demasiada rápida Del dúo Bueno, gente Me voy a jugar una partida en solitario A ver si sale algo Si no No importa Pero voy a tratar de ganar Una partida en solitario Voy a ver qué onda parques Hace mucho que no voy a parques Siempre digo lo mismo No hay nada Ok Esto por acá No es Copetovich Me vendría de rúcula Tripo de petardos Pura mierda Básicamente me tocó un poco Que se me quiere tomar el escudo Cabeza de remolacha cuántica No te me vas a tomar el escudo Dale Dale Fuck you Uy, se le puse el teje de shot Moríte cavernícola ¿Qué pasa? ¿Qué me vienen a buscar? Como siempre Parezco No sé Que me vienen a asesinar Por plata Cambio, boludo Plata re fuck No sé Ah A tu casa Necesitaría más Empezamos bien Pero la onda es no cagarla después Porque empezar es fácil Pero después cuando estás como en el desenlace de la partida La terminas cagando Así que me voy a ir para pichos y voy a ver qué onda Me tiré como el orto Voy a esperar a que me arrullé A que sienta la confianza como para arrullarme O tal vez no Uy Dios Le caí re agresivo What the fuck ¿Eh? ¡Suscríbete! A tu casa. Y yo voy a usar esto para irme a la bosta. ¡Uff! ¡Dios! ¿Todavía se puede hacer esto? No creo que se pueda. Por la vista no se puede hacer eso. O yo lo hice como el horto, o no se puede hacer. Me parece que yo lo hice como el horto, ¿vale? Ah, porque no tenes que gastar tanto los propulsores, me parece. ¿Qué hace? Ahora se pueden acumular solamente 6 escuditos, por lo visto, ¿eh? A ver, ¿dónde está la gente? Ah, ok, ahí uno. Ahora voy a recarracar esto. La gente a veces se concentra tanto en subir que se olvida de matar o de disparar. Uy, casi me mata, boludo. Sinceramente no me voy a andar arriesgando con esa persona, ¿eh? No me voy a andar arriesgando con esa persona en estos momentos de la partida, la verdad. Me voy a venir acá, tranqui, Pancho. Si me quieren venir, que vengan, pero... Ah, el otro se fue para piso, me parece, ¿no? No tengo ni idea para dónde se fue, pero no me quería andar complicando con esa persona porque gasté bastantes materiales que no me gustaría haber gastado. 6 personas, nice. Ok, tengo acá ahora, no me interesa nada, tengo la mejor escopeta. Tengo un subfusil que está bastante bien, vamos a recargar todo. Y tengo otro trampolín, que no creo que use en este momento, pero me va a servir. Esa persona con la que nos enfrentamos recién jugaba bastante bien, así que tenemos que tener ojo. Creo que voy a volver al mismo lugar que estaba hoy. Oh, no, están estos con trampolín. Bueno, prefiero irme para este lado. Prefiero irme para este lado, quedarme acá en la montaña, en la altura y tranqui. Sé que acá debe haber alguien, construiré ahora rápido acá. Y acá me quedo. No tengo idea de dónde me tiraron, pero... Ah, de allá adelante creo. No tenemos la zona para nosotros, pero tengo un trampolín que lo puedo llevar a usar para posicionarme cuando todo ya se está moviendo en la tormenta. Aunque tengo que tener cuidado con eso, porque sigue en zona y tiene un trampolín, tiene de todo ahí. Y me estoy haciendo piso encima, boludo, me encanta. Ah, ahí hay uno. Esa persona está un poco perdida, ¿no? Como que no conoce un poco el juego. Tengo que matar a este. Sí, sí. Ok, quedan dos personas. Y la zona está acá. Así que, ojo, ojota. Me gusta haberle pegado una. Le pegué a otra. Nice. No sé dónde está el otro, ¿eh? Me gustaría saberlo. Creo que le pegué a uno. Ok, otra. No sé dónde está. me voy a tomar los escuditos con calma ah no tengo que estar a poner trampa a tu casa 11 kills a tu puta casa bro quien es tu papá en la temporada 8 quien es tu papá en la temporada 8 bueno igual me voy a relajar porque tampoco es que soy tan pro o sea me falta mejorar un montón me falta mejorar muchísimo pero con tiempo perseverancia y práctica voy a poder mejorar cada vez más gente espero que les haya gustado muchísimo pero muchísimo esta reacción a la temporada si quieren más Fortnite denle like denle like igual no importa si más Fortnite o no simplemente denle like igual si les gustó recuerden que tienen el link de descarga en la descripción por si quieren descargar Fortnite completamente gratis o sea este es el último video que van a ver en este lugar el próximo video va a ser en mi nuevo lugar por fin me gustó esa partidita express de 11 kills me gustó bastante como la jugamos en todo momento pensando bien los movimientos pensando a quien le íbamos a quien no asegurándonos holdeándola y estando bastante cubiertos constantemente me gustó me gustó bastante espero que a ustedes también les haya gustado y nada yo me despido nos vemos en mi nuevo lugar y nada se me cuidan perreques ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!